¿Cristal? Y si salgo y me pierdo, me visto, me arreglo y arranco de gira Si me pongo re loca y lo beso en la boca, ¿qué pasa mi vida? Si te dejo esperando y cuando estés llamando atienden mis amigas Estoy sola mi amor, no debo explicaciones, ya nadie me obliga Me cansé de tantas mentiras, de estar tan sola esperándote No me importa lo que me digan, porque con vos no quiero volver Dejé mi celular en casa y no, no contesto más mi amor Yo te di mi corazón, pero hoy te digo adiós ¿Y dónde estás? ¿Qué pasa, Anthony? ¿Cómo le va? Bienvenidos al boliche, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bienvenido, amigo Jorge, bienvenido, bienvenido ¿Tú bien? ¿Cómo estás? Qué linda canción, ¿cómo se llama? Muchas gracias, se llama Y si salgo ¿Cómo? ¿Y si salgo? También lo dejaste, lo hiciste pelota Lo dejaste, no queremos nada Total, hay tantos, habemos tantos ¿Se trata de eso? Bueno, cuéntenme, Sonido Cristal, cuánto hace que están Se los pide un veterano que nos cuenten un poquitito En 10 segundos la historia ¿Cuánto hace que están? Cómo no, nosotros somos nuevos, somos nuevitos Hace un año y poquito que estamos, más o menos los dos Pero el grupo tiene 32 años, nada más y nada menos Ya me parecía que el nombre me sonaba Muchos cantantes, muchos artistas Alguna vez, sonido Cristal, vamos arriba Mucha historia, mucha historia Bueno, me alegro mucho que ustedes lo estén retomando ¿Son ustedes tres o falta gente? Falta, falta gente Falta gente, falta Están apolando, está bien, vienen de toque Venir un domingo al mediodía Yo les agradezco de corazón ¿Dónde van a estar, muchachos? Bueno, esta noche vamos a estar en Canelones Y en Carmelo, cerrando la noche Una fiesta privada Está lindo, ¿eh? Está lindo, lindo, lindo Fin de semana que viene Vamos a estar por Maldonado Y el viernes por Maldonado Y el sábado en San José, LB Bar Los esperamos a todos por ahí ¿Y no van a viajar? ¿No viajan? Sí, también tenemos la pequeña gira Bueno, pequeña gira 15 días, vamos para Brasil Vamos a San Salvador de Bahía, a Sao Paulo Ah, si eso es pequeño, llévanme con ustedes No hay problema ninguno, ¿eh? Si eso es pequeño, sí, sí Vamos, vamos con nosotros Arriba entonces, nos vamos cantando En gira, señores, las nuevas voces Aquí está, nada más ni nada menos Que sonido Cristal Chao, buena semana Arriba ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda rogando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar Lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte Y al final fue cierto el rumor Fuiste una bandida y bandida De esas que no tienen temor De esas que te aman de día Y por la noche tienen otro amor No hay corazón Que resista esta traición Me dañaste el corazón Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no voy a sufrir Gracias Fue una presentación exclusiva de CAUSA 85 años brindando calidad y salud A los uruguayos CAUSA 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 CAUSA